Y es una situación que estamos viviendo bastante difícil aquí, con lo que tiene que ver con la cañada. Incluso el agua se queda estancada, y eso produce muchos mosquitos, como ustedes tienen que entender. Donde esté el agua estancada, ahí está la casa cerca, y no tiene forma de salir de ahí. Incluso muchas veces hemos solicitado a través del ayuntamiento, a ver si no pueden conseguir alguna retropala para ir abriéndole hacia abajo. A ver si se puede ir sacando, pero todavía no hemos tenido ninguna respuesta con eso.